La crisis ya es visible en las colas del paro, el hambre y el ambulatorio, en la gente durmiendo en la calle y en los carteles de se vende en los comercios. Pero nadie tiene un programa para contener la pandemia, sacar adelante al país y reconstruir lo destruido. La derecha quiere hundir al gobierno aunque nos hundamos nosotros y el gobierno parece más ocupado en defenderse que en defendernos. La revista científica de Lancet lo dice en su último editorial. España fracasa por la descoordinación autonómica y central. No hay nadie al volante. El sistema autonómico naufraga porque la oposición torpedea al gobierno, pero también porque el gobierno no tiene un mapa de ruta claro. El plan de rescate ha disminuido el golpe, sí, pero es insuficiente. El ingreso mínimo no llega a muchos que lo necesitan. Somos la economía más dañada de nuestro entorno, según el FMI. Sin embargo, el gobierno no se plantea ni el impuesto a los millonarios ni limitar los alquileres hasta después de la pandemia, cuando sea demasiado tarde, pese a la presión de Unidas Podemos. A mi alrededor veo cansancio y desánimo porque los políticos no dan respuesta, solo un pésimo espectáculo. Como decía una pintada sobre el cierre de un negocio, no hay pan y sobra circo. Ahora carne cruda diario. Solo si tú nos ayudas.